Hay otras cosas parecidas, que son como esta. ¿Te has planteado alguna vez en tu vida una meta? ¿Cuál es? Buenas noches. Y claro que me planteo una meta, principalmente terminar mis estudios y comenzar mi carrera soñada con tu orgullo. Tener una familia y que seamos siempre felices. Gracias. Gracias.